Yo quiero bailar Yo quiero bailar Juego en mi cuerpo Música y pasión Te tengo en mi mente Pura obsesión Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la vista y el sol Acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, va Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré ¡Dímelo! Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Yo quiero bailar ¡Suscríbete al canal!